En los últimos días el caso Corruptela tomó un giro inesperado. El Juzgado Séptimo de Paz dejó sin efecto el criterio de oportunidad que tenían seis testigos después que denunciaran que fueron presionados para testificar a favor de la Fiscalía. Este viernes se presentaron de forma voluntaria ante el Ministerio Público para indagar cómo va su proceso y ponerse a disposición. Se nos diga realmente qué es lo que se les acusa y que se nos muestren las diligencias de investigación a las que nunca hemos tenido acceso. Ese es el verdadero problema. Se manejó todo esto con un hermetismo, con un secretismo que no sabemos qué es lo que se esconde. Después de que el tribunal revocara el criterio de oportunidad, los seis pasarán a ser imputados. Para ello, la Fiscalía tendría que presentar una nueva acusación, según el abogado defensor. Es una de las discusiones que se dio en la audiencia especial. La Fiscalía General de la República estaba pidiéndole a la jueza que automáticamente pasara el caso a instrucción, lo cual a nosotros o a nuestra manera de ver, eso no es técnicamente posible. Al ingresar a la sede fiscal de San Benito, las seis personas no fueron atendidas y se les dijo que se les notificará en los próximos días de los avances del caso. Los abogados aseguran que sus clientes y sus familiares fueron víctimas de tortura psicológica como medida de presión de la administración de Douglas Meléndez. Que incluso expusieron la vida y la sensibilidad de niños y niñas, hijos e hijas de estas personas, recibieron menores de edad, recibieron llamadas, diciéndole a tu papi o a tu mami, ahorita a traerlo vamos, decirle que a traerlo vamos, a las 10 de la noche o a las 5 de la mañana. Eso no se hace. En el caso corruptel, la Fiscalía asegura que deja visible una red de sobornos al exfiscal Luis Martínez a cambio de impunidad. Según el Ministerio Público, son al menos 30 personas ligadas a este tipo de prácticas, entre ellos el expresidente Mauricio Funes y el empresario Enrique Raiz. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.